La Calavera Visiten el Facebook DJ Carlos Lima La Calavera La Calavera Quintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Calavera La Calavera La Calavera La Calavera La Calavera La Calavera Quintamos toda la casa La Calavera Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirla otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirla otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Chiquilla! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!